7 de la mañana con 40 minutos en este sábado, muchas gracias por estar escuchándonos, saludos para la gente en Facebook y también a la gente que está conectada a través del internet en todo el mundo, por ejemplo en Nueva York, Marisa le mandamos un saludote, y ahora sí, aquí en California ya estamos buscando un nuevo gobernador, y hay una candidata que bueno, todo el mundo sabe que no quiere a los inmigrantes, fíjate, tenía a una empleada en su casa que es ilegal, y ya cuando se lanzó a la gubernatura, le dio porque la voy a correr, no me vayan a quemar, checa, ella es Niki Díaz. Tú no me conoces, y yo no te conozco, nunca me has visto, y nunca te he visto, ¿me entiendes? Entonces le dije, Meg, por favor, ayúdame, y ella se enojó y me dijo, ¡no! Claro, la candidata es Meg Whitman, y esto salió ya en las noticias, todo el mundo lo sabe, ¿no?, de que no quiere a los indocumentados, y tenía a una empleada sin documentos, la media le preguntó, ¿y qué?, ¿le debes dinero a Niki? La candidata a la gubernatura dice que no sabe por qué hace esto Niki, que alguien a lo mejor le está pagando. Y todo por arruinar su reputación en esta contienda electoral. No sé, ¿cuál fue la decisión de Niki? ¿Alguien vino a su casa y dijo, ¡sabemos que estás aquí legalmente? Lo único que podemos decir nosotros es que a la hora de votar, bueno, pues te informes muy bien, ¿verdad, Tali? Exactamente, ¿quiénes son tus candidatos y qué es lo que andan haciendo? A las 8 de la mañana, menos latinos en la televisión, y ¿quiénes son los que aumentaron su presencia? Entérate a la Sacha.